Ahora lo que nos entregó como equipo o a nivel región, lo que hizo a nivel en general en la comunidad, también se vio reflejado a nivel nacional, se vio reflejado a nivel mundial con una medalla de oro, se vio reflejado en todos los que aquí de repente nos hablamos en el sentido de que no, pues que le van al Santos, practican del Santos. Bueno, lo que nosotros sentimos con Oribe como jugador del Santos, lo sintió el todo del fútbol nacional en cualquier rincón de México, o sea, se sintió lo que nosotros sentimos con Oribe como jugador, él lo proyectó a nivel nacional con todos los equipos, no hay una persona que te pueda hablar mal, bueno, a lo mejor los chivistas porque terminaron enojados, pero que te pueda hablar mal en cuanto al tema deportivo, futbolístico del buen cepillo. Lo que hizo, lo que generó y lo que provocó en todos los ámbitos, en todas las líneas del fútbol mexicano, ahí está y ahí va a quedar marcado, ahí va a quedar marcado quién no gritó el gol de Oribe. Yo creo que se gritó, o sea, lo que voy a decir es que se gritó igual a nivel nacional, los goles como nosotros, los dos goles contra Tigres en la semifinal, así como lo gritamos nosotros, la gente sintió exactamente lo que.